Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y tenemos entonces ahora la relación entre naturaleza, cultura, biología, sociedad, pero en el siglo XX, y como dice muy bien el Zócalo, lo que vamos a encontrar en el siglo XX es analogías u homologías entre el comportamiento animal y el comportamiento humano. Por favor. Muy bien, entonces, en el siglo XIX dijimos que el eje era el darwinismo social, en el siglo XX son los enfoques sociobiológicos, la palabra ya te está diciendo, vinculan lo que pasa en la sociedad con lo que tendría un sustrato fuertemente biologicista o biológico. Y se basa en qué? En las homologías entre la conducta animal, las sociedades animales y las sociedades humanas. Retoma las ideas evolutivas, por supuesto, del siglo XIX, y plantea que el comportamiento humano, en lugar de enraizar en la dimensión cultural, se corresponde con pautas fijas e innatas de orden biológico, de orden genético, o utilizando la metáfora de la idea de la sangre. En este sentido, se trataría de un programa rígido, estereotipado, con características inevitables, compulsivas, inmodificables. Muchas veces se utiliza en este sentido la palabra instinto, en lugar de pulsión. Hay una especie de mandato biológico programado que, con base a algunos estímulos, aparecería, se desarrollaría, pero a la vez impediría que las personas aprendan nuevos comportamientos o puedan poner en práctica comportamientos menos compulsivos. Un ejemplo es cuando las personas en la vida diaria o las teorías sociobiológicas plantean esta cuestión del instinto maternal. ¿Cuál es la crítica que hace la antropología? Que es una teoría inadecuada para explicar la plasticidad y la diversidad humana, justamente porque la antropología considera que la cultura es lo que nos permite aprender. Nuevas formas, formas diferentes, formas diversas y darle contenidos diversos en diferentes lugares del planeta a las mismas cuestiones. Por favor. Una antropóloga que les recomendamos muchísimo desde la cátedra, que lean en algún momento, sus textos están en internet, se pueden encontrar fácilmente, es esta etnografía que se llama La muerte sin llanto, violencia y vida cotidiana en Brasil, la antropóloga es Nancy Shepard Hughes que nació en 1944 y en este texto, ahí la vemos haciendo trabajo de campo, discute la idea de instinto maternal, que es una idea bastante común y que ha tenido implicancias muy importantes a la hora de pensar la dimensión de los roles de género, sobre todo en Occidente, en nuestra cultura, y ella se encuentra con un grupo humano donde esta categoría no aplica y las personas explican su apego o su desapego para con sus hijos a partir de categorizaciones que tienen que ver con las expectativas y las posibilidades que ven en estos niños en términos de si podrán sobrevivir o no en el contexto de extrema pobreza en el cual viven. Es muy interesante, así que bueno, se lo recomendamos mucho para discutir antropológicamente esta idea de instinto maternal. Por favor. Muy bien, y aquí tenemos, vamos a ver imágenes de dos autores centrales de la sociobiología, este es Conrad Lorenz, y ya nos da una idea acerca de cuál es la comparación que él hace respecto del comportamiento humano, ahí lo vemos rodeado de patitos y gancitos, por favor la otra, y Edward Wilson, que era entomólogo, lo podemos ver aquí, también con su analogía respecto de las sociedades humanas y las sociedades de insectos. Muy bien, y aquí tenemos entonces a estos dos autores, que es lo que plantean. Conrad Lorenz, es austriaco, vivió entre 1903 y 1989, médico, zoologo, etólogo, y lo que hace es explicar el comportamiento a partir de la idea de instintos innatos, estableciendo una analogía entre los comportamientos de las personas y los de las ratas y las aves. Entonces, él va a decir que nuestros comportamientos son, de alguna manera, compulsivos, que ya están escritos en nuestros genes y nosotros ponemos en práctica esa programación. Algo similar plantea Edward Wilson, que nace en 1929, es estadounidense, biólogo, entomólogo, zoologo, y que escribe lo que llegó a ser un bestseller, Sociobiología, la nueva síntesis, donde él plantea esta cuestión del altruismo genético y el éxito reproductivo a partir de algunos genes respecto de otros, estableciendo, como vimos en la imagen, una analogía respecto del comportamiento humano para con las hormigas. Entonces, si nosotros tuviésemos que pensar qué es lo que plantean los enfoques sociobiológicos, plantean que nuestras conductas son innatas, compulsivas, y tenemos esta cuestión de la comparación entre el comportamiento animal y el comportamiento humano. ¡Gracias! ¡Gracias!